El Partido Comunes denunció en las últimas horas un nuevo asesinato de un excombatiente firmante del Acuerdo de Paz. Según las primeras informaciones, esta persona se dirigía de Medellín a Frontino cuando fue atacado. El Partido Comunes denunció el asesinato de Leonel Antonio Restrepo Arenas, excombatiente de las FARC. Las primeras informaciones indican que la víctima se dirigía en una motocicleta de Medellín hacia Frontino. Este es el segundo homicidio de un firmante de paz en menos de un mes en Antioquia. Precisamente, la policía reveló que ya están identificados los posibles asesinos de Juan Carlos Correa, exguerrillero que había desaparecido en enero y fallado sin vida este fin de semana en zona rural de San Andrés de Cuerquia. Indicarles que sobre el particular ya hay tres personas capturadas por la policía y la fiscalía. Tres personas indicadas de la desaparición forzosa de esta persona. Y una vez tengamos el dictamen de medicina legal, poder imputar o no el delito de homicidio a estas personas que se encuentran privadas de la libertad. El Partido Comunes reveló que el último excombatiente asesinado había recibido amenazas desde agosto de 2020 y por eso se desplazó a Medellín. Además, detalló que ya son 258 exguerrilleros asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, 28 de estos en Antioquia. ¡Gracias!